Con sabor, hazlo sujito, te cante majo Pa' adelante va la iguana y más atrás el tacuachín Todo aquel que no se bañe tiene olor a calcetín Pa' adelante va la iguana y más atrás el tacuachín Todo aquel que no se bañe tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 para atrás el tacuachín Goza, abiertando Pa' adelante va la iguana y más atrás el tacuachín Todo aquel que no se bañe tiene olor a calcetín Pa' adelante va la iguana y más atrás el tacuachín Todo aquel que no se bañe tiene olor a calcetín Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 para atrás el tacuachín Y llegó El arcoa del tuyo Perfioni Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 para atrás el tacuachín ¡Vamos! 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 ¡Vamos!